yo quiero probar mi vida cómo va la encuesta quiero saber cómo va la encuesta así que todo mi público a votar tiene más terras hay una encuesta en la red de arroba más roberto de quién es más influencia si la pitoniza o mariachi buda usted puede entrar a votar ahora mismo que voy a hacer una dinámica de memoria a ver cómo va a ver cómo va la memoria de ustedes y como este es un país tropical lo vamos a hacer con artículos de playa me gusta me gusta por ejemplo la pitonesa la pitoniza menciona un artículo de playa arena entonces si tú dices arena pero entonces cuando le toque al querido el querido tiene que decir arena y otro ok entonces después entonces genesis dice arena lo que diga el querido y tú y así sucesivamente estar por aquí por este lado por aquí entonces entonces vamos a ir sacando lo que pierden para para ver quién llega a quién tiene mejor mejor entonces arrancamos con la pitonesa el coco de agua ok adelante agua y arena coco de agua arena y una pelota coco de agua arena una pelota y una toalla de agua arena una pelota y una toalla otra vez si no otro tema ya otro de hoy mismo que vamos ahora entonces con artículos para el hogar pero mariachi no ok mariachi artículo para el hogar si es su ap ok cubeta no 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 mi amor perdió se fue el querido para afuera querido hasta la próxima vamos seguimos de nuevo arranca con el suave 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 otra vez suave suave y un detergente suave detergente estufa y nevera suave detergente estufa nevera y tostadora estufa nevera tostadora y una cama ay dios mío bien yo perdí ya te rinde venga usted mismo ay ok ustedes tres entonces mira los tres varones y las tres mujeres ay si no ay dios mío nos vamos ahora entonces con colores hay colores 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 ustedes tres nos vamos con colores de aquí sacamos una ganadora ya ok de aquí vamos a sacar una ganadora ok more ok nos fuimos colores colores rosado rosado y negro rosado negro amarillo rosado negro amarillo y azul rosado negro amarillo azul y blanco rosado negro amarillo azul blanco y verde rosado negro amarillo blanco rosado y verde no lo que fue mi vida el orden de los colores no enteras del producto es el fraude se fue se fue se fue fraude y ahora lo hemos perdido ahora vamos como mira ahí estaba participando las tres mujeres ahora estamos los cuatro hombres perdidos bueno me amales voy ganando de todos lados ok ahora nos vamos entonces con animales ustedes para finalizar animales eh un gato gato y león gato león y perro gato león perro y vaca gato león perro vaca y ornitorringo y ahora león perro vaca y ornitorringo y mono no ya se olvidó ya la información pero eso va a ser luego de la pausa que también tenemos aquí al galán del merengue el rr wow